Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana Eva Collado y yo tratamos el tema de la necesidad o no de gestionar nuestra marca personal. Hay cuatro primeras razones por las que no hacerlo, entre las cuales me gustaría destacar que la principal es desconocimiento. Mucha gente piensa que esto es algo esotérico o va de estar en las redes sociales solamente o algo así. Error. Después hay algunas razones para hacerlo. La primera es tener el control de nuestra marca, no dejarla a la deriva, entender que si no decimos quiénes somos, los demás dirán lo que no somos. La segunda muy importante es proyectar valor hacia los demás con una propuesta de valor sólida. La tercera es conectar utilizando precisamente nuestros valores pilares. La cuarta es el hecho de ser conscientes de que somos embajadores de las marcas para las que trabajamos. La quinta es la gestión de nuestra carrera profesional. Y luego Eva Collado apunta tres más, concretamente muy centradas en lo que sería el área de talento, el área de selección de recursos humanos y el área sobre todo net hunting o recruiting, que muchos reclutadores están utilizando las redes sociales cada vez más para encontrar a los candidatos. Por tanto, si no estás ahí, no existes, no te van a encontrar. Entonces es muy importante leer el post porque ahí vais a tener todas las razones apuntadas. Y ahora os dejo con esta imagen del pantano de Vallvidrera que abasteció hace algunos años la ciudad de Barcelona.